Así es, Dani, nosotros con muchísimas ganas de realizar esta fiesta, para reencontrarnos, como bien decía, después de dos años, nos pudimos encontrar y la verdad que explotó. El día nos acompañó y estos lugares hermosos que hemos hecho para la actividad deportiva, para la actividad recreativa, que son muy aprovechados, bueno, lo hicimos en este lugar y la verdad que fue increíble agradecer a todos los que ayudaron del municipio, de los chicos que hicieron todas las actividades deportivas, que son del profesorado de Educación Física y otros vecinos, a todos los que nos donaron bicicletas, a ver, tuvimos más de 20 bicicletas, increíble, la verdad que todos los proveedores del municipio que se les ha pedido una mano han traído, todos se han llevado una bolsita con golosinas, la verdad que fue algo muy lindo, me tocó jugar con los chicos, fue increíble, y cada vez más, creo que hoy el pueblo se involucra muchísimo en esta actividad y los chicos aman este lugar, esta plaza, este lugar, así que hubo más de mil chicos, con los padres, todo hubo dos mil personas, fue increíble, un momento muy lindo. Matías, rescatar esto, que indudablemente a la hora de montar un escenario para el festejo no hay nada mejor que esto, que ya tiene instalado Huerta y que realmente ha sido un acierto, no solo para la recreación cotidiana, sino precisamente para este tipo de eventos también. Sí, no, la verdad que, a ver, muchas veces por ahí escuchamos, alguien que critica, dice, ¿por qué hace tantas plazas? ¿Por qué hace tanto espacio? A ver, son lugares que se han recuperado, que antes estaban oscuros, los chicos no tenían lugar donde ir, y realmente cuando las plazas y los lugares están repletos de gente, y eso te pone muy contento. Hoy vemos que hemos iniciado este tipo de obras hace muchos años, a principios de nuestra gestión, y vemos como otros municipios se han copiado de las canchitas 3x3, de las plazas como tenemos aquí, de los playones deportivos. Luego en Córdoba también, donde entró un intendente, Martín Yarsiori empezó a arreglar todas sus plazas. Son lugares de encuentro, de sociales, donde los vecinos se relacionan, conviven, y es fundamental para que... Ten en cuenta otros aspectos, Mati, que tienen que ver con, por ejemplo, en la Plaza Nueva, la seguridad, algo que antes por ahí no se tenía tanto en cuenta. Por supuesto, nosotros cada lugar que hacemos, aparte de hacerlo lindo, lo hacemos seguro, ponemos a un cuidador, ponemos cámaras, y la verdad que en estos 7 años no hemos recibido casi ningún hecho delictivo, y eso es porque la gente lo cuida, lo respeta, viene gente de otros lugares, y la verdad que se va muy feliz de ver estos lugares así, cuidados, y ahora con la gran noticia, vamos a techar el polideportivo y eso va a quedar increíble. Increíble, a ver, va techado y va cerrado, y queremos... Hoy hay muy poquitos lugares en el departamento Punilla con esta característica, es el anfiteatro de La Falda, y después es la arena de Carlos Paz. Esto va a ser un lugar donde, desde eventos culturales, eventos sociales, eventos deportivos... Y va a transformar en polifuncional para ustedes. Exacto, a ver, cualquier institución que nos solicite, cualquier institución que quiera realizar una peña, eventos deportivos, muestras de artesanos, a ver, va a ser un lugar cerrado, exclusivo, para el uso social y cultural de nuestro pueblo, así que estamos felices de ese lugar, va a quedar increíble, ya no veo la hora de que pongan las cabreadas, que seguramente sea en esta semana o en la otra, y bueno, seguir avanzando, ¿no? Creo que estos lugares, que lo puede utilizar todo el pueblo, es la forma de que el pueblo se sienta parte y que nos acompañe, ¿no? Acompañe todo el crecimiento que hoy estamos teniendo.